Lo he vivido como si fuese el último día de mi vida porque lo he vivido al máximo y de manera muy intensa. Ha ido evolucionando la relación, hemos ido viendo que somos completamente compatibles, a pesar de ser tan diferentes, ¿y lo mejor que me ha pasado? Después de nueve años con todo lo que nos queremos, al final hemos hecho realmente todo lo que a nosotros nos hacía ilusión de realizar nuestro sueño, era estar con todas las personas a las que más queremos. Yo estaba súper tranquilo porque sé lo que quiero, sé que lo que quiero es ella, es a ella, es compartir mi vida con ella. Y en ese sentido, nervios ninguno, realmente ni ayer ni hoy, porque estoy súper convencido de que ya es todo para mí. La entrada, que aparte de que me faltaba una persona muy especial en mi vida, venía mi hermano conmigo, del cual estoy súper orgullosa. Y para mí ha sido muy emotivo, el ver al novio en el altar a la hora en la que le he dedicado unas palabras, sé que se ha puesto nervioso. Me ha llegado muchísimo cuando ha leído todo lo que ha leído, cuando ha dicho todo lo que ha dicho, cuando ha expresado todo eso que normalmente a ella le cuesta mucho expresar. Cuando ha dicho todo eso, ha sido una sensación que yo no olvidaré nunca. Lo cariñosa que es, lo dulce que es, como siempre la tengo ahí, me pase lo más mínimo, está preocupándose por mí y luchando por el día más tonto animármelo. Es algo así, es una persona súper especial que me lo da todo. ¿Qué más puedo pedir? Podría decirte mi adjetivo, pero realmente, si es que lo tiene todo, para mí, otra vez lo repito, es el hombre de mi vida. ¿Qué más puedo pedir? ¡Suscríbete!